hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos julio césar fuentes cruz mejor conocido como yulay es un famoso youtuber nació el 28 de enero de 1996 y ha destacado en el mundo de youtube debido a que en sus vídeos suele grabarse en situaciones extremas como haciendo oficios ajenos a él haciendo attacks investigaciones bromas y retos como explorar sitios peligrosos entre otros inició haciendo vídeos en junio del 2014 donde su primer vídeo fue haciendo una broma a un taxista el cual obtuvo un alto nivel de visualizaciones por lo cual siguió haciendo vídeos su apodo yulay es debido a que un amigo de su papá lo llamaba así y decidió quedarse con ese nombre yulay ha sido criticado varias veces debido a que mucha gente asegura que sus vídeos son falsos y se inventan muchas situaciones que graba para así ganar seguidores entre sus vídeos con más éxito son donde se graba viajando a ciertos lugares con sólo cinco pesos y vídeos donde entrevista personajes que se volvieron virales en el internet y esa es la historia de yulay muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima